Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll Regresamos con la broma macabra Sesión número 2 Sesión, perdón Campaña dirigida por Miguel Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nos vamos a mover locos con todos los integrantes del hotel Bueno, tenemos al equipo al completo Tenemos a Solomon, buenas noches Hola, buenas noches Mr. McCallan, buenas noches Hola, buenas noches Tenemos a Joseph, buenas noches Buenas noches Hoy voy a decir el apellido, ¿vale? Que me gusta mucho más Buenas noches, Pendergast Buenas noches, familia Yo soy la reina Caterina Sajarova Y bueno, pues en tus manos Nos quedamos Miguel, dale cañita Muy bien, pues acabamos de llegar Llevamos apenas una hora Llevamos mucho más Casi un par de horas En el Hotel Sheffer En el Cairo En noviembre de 1922 Y habíais sido convocados por el director El señor Vélez Para ciertos asuntos Lindantes con vuestros intereses En lo paranormal Y para lo cual Pues si os había dado Habitaciones en este hotel ¿De acuerdo? Mientras permanezcáis aquí Tendréis todos los gastos pagados Se especificó menos en el bar Y teníais una cita A las 11 de la mañana En esta terraza Junto a la recepción del hotel Con el propio señor Vélez Llegasteis al hotel Dejasteis vuestras maletas Os encontrasteis con algo De este ecosistema De este hotel tan occidental En medio de este De un Egipto convulso ¿No? Y recuerdo por ejemplo Y vosotros me diréis Que más habéis vivido Que nuestra querida Caterina Se fue a comprar ropa ¿No? Estuvo comprándose ropa Otros compañeros Fueron a comprarse puros Y lo último Que dejamos atrás Fue que también Otros iban a A la tienda de ropa de caballeros Porque recordamos que En la galería En la recepción De este impresionante Hotel británico Tenemos una Pues todo tipo de Tiendas De lujo ¿Es así? ¿Me dejo algo? ¿Queréis recordar algo? ¿Preguntar algo? No, así más o menos Yo no por lo menos Yo tampoco quiero Bueno, que hay una Una fiesta de disfraces Esta noche Yo la tengo vestida Tú habías comprado Incluso un disfraz ¿Verdad? Por eso yo ya tengo vestido Para la fiesta ¿Cuál era? ¿Te habías comprado Un traje verde Con una máscara Sí, sí, sí Ajá Vale Pues recordadme Porque Estábamos a punto De esta hora marcada En la que quedaríais Con el señor Veller Y algunos integrantes Del equipo Se iban a dirigir A la tienda De ropa de caballeros ¿Verdad? Iban a ir al bar Pero finalmente Cambiaron de opinión Quizá por punto honor De no ir al bar A las 10 de la mañana ¿Y quiénes iban a la tienda De caballeros? Pues iba yo Con John Si no me equivoco Con Vister Caracal Vale Muy bien Íbamos para Nos dirigíamos Hacia Hacia allá Y Ay Dame un momentito Vale Pues el La tienda de Moda De caballeros lords Está Pues prácticamente Podría estar a la altura De cualquiera De las principales Metrópolis Continentales Y en este momento Hay poco movimiento Nos encontramos Con un Dependiente Quizá un modisto Que tiene una mano Metida en el bolsillo Mientras con la otra Está colocando los trajes ¿No? Con pulcritud En los maniquíes De la De la tienda Y que se gira ¿No? Cuando salta la campanilla De la puerta Y anuncia Vuestra llegada Caballeros Buenos días Hola Hola Buenos días Caballero Mire es que Me he quedado aquí en el hotel Y no sabía yo Que esta noche Había una fiesta de disfraces Me la acaban de decir Entonces Claro Pues tendré que ir vestido ¿Qué me podría usted hacer? No pues fíjese Primero les diría Que bienvenidos al Cairo Porque con la ropa Que veo Que Que llevan Dice Sin sacar su mano Del bolsillo Ustedes son recién llegados Porque no es ropa Propia De un clima Como este Me permitiría Además Recomendarles Que si su estancia Aquí va a ser duradera Adquieran alguno De los De los trajes Elaborados En las más finas telas Que son al tiempo Elegantes Y frescos Pero son los disfraces Lo que nos ocupa En este momento Han conseguido Entradas Para la fiesta De disfraces Porque es una fiesta Muy selecta Solo lo Lo más elevado De la Sociedad Del Cairo Está Está invitada Sí, claro Por supuesto Somos invitados Personales De señor Veller Ilustres Ilustres Encantado de Recibirles Me llamo John Murphy Bueno, veis que En su pecho Tintinean Un montón De Medallas De la Primera Guerra Mundial Y bueno Fijaos Tengo aquí Un montón De Disfraces Fíjese El de Faraón Está muy solicitado Algún travieso Prefiere El traje De esclavo Estas vestimentas De beduino No desentonarán Fíjese La ropa De Napoleón Está siempre en alza Tienen algo en mente Pues yo la verdad Es que estaba pensando Un traje Como así De centurión romano Muy bien Que ponga Muy bien Anacrónico Pero Interesante Exactamente Pero fíjese Sí, tengo algo Tengo algo así Permítame buscar Rebusca Con su mano derecha En una En una Cesta Llena de disfraces Y no ibas tú solo, ¿no? No, iba conmigo Vale Tú buscas algo Sugieres algo Te pones a curiosear Entre todos los trajes No, yo ya llevaba Mi disfraz preparado Desde casa Ah, qué oportuno Siempre sabiendo Siempre hay que salir De casa Dice El dependiente Con un disfraz En la maleta Por si es necesario ¿Verdad, caballero? No, amigo Yo ya sabía Antes de salir de casa Que se iba a celebrar Una fiesta de disfraces Y ya he traído Un disfraz preparado Muy avispado Muy avispado Muy avispado Mire, mire, mire Mire este traje Mire y te muestra aquí Unas sandalias Un peto metálico De acuerdo Un faldón Bueno, que mostrará Sus lustrosas piernas, caballero Las damas del Cairo Tendrán donde fijar su mirada Y este casco Yo creo que es de su Es de su cabeza Mire, mire Parece haber sido Hecho con su talla Pruebes esta capa Parece sacado Ahora mismo De las legiones Romanas Pues sí Estupendo Era justo lo que Lo que buscaba A ver si me permite Probármelo Y me voy a ponerla La coraza Que con la panza Se me va a quedar así Un poco despegada Y se me van a ver los locos Un poco ridículo Pero En fin Que le vamos a hacer Una ilusión desde pequeño Que tenía yo El disfrazarme De romano Y en De mi Bormoth Natal Nunca Mi padre Nunca me compró un traje Así que No voy a perder la oportunidad Muy bien Me entusiasma Caballero Muy bien Me lo llevo Voy a estar Se lo lleva puesto No, no, no Por favor Muy bien Si no le importa Empacátelo Y me lo deja en la habitación Exactamente 205 Creo que era bonito Estupendo Se lo iba a sugerir Le dejaré Si le parece Le dejo ya cobrado El traje Y se lo mandaré A la habitación Se lo empacaré ¿Quiere una espada de complemento? Tengo varias espadas De atrezo Oh, sí Claro Mire que gladius Mire que gladius Una gladius así De estas anchotas Correcto Sí, sí, sí Al final Somos todos mediterráneos Todas estas culturas Se alimentan Del mismo Del mismo mar Así que Ha elegido muy bien Muy bien su traje Mire Mire Prácticamente regalado Dice Mintiendo Sobre el precio Del traje Y les invito A que piensen En renovar su vestuario Si como digo Su estancia En este lugar Va a ser duradera Fíjese Son las 10 y media De la mañana Y Qué calor hace ¿Verdad? Sí Bueno Pero vamos Yo de hecho Vivo Vivo en Alejandría Así que Estoy bien acostumbrado A esto Sí, sí, sí Sí, sí Hombre Ya no No puedo decirle otra cosa Así por su Por su aspecto Me parecía usted Más hecho a estos climas Claro Es el fe Me debata Sí Exactamente Que vuelves a ponértelo Después de probarte El casco Y Y Y Si necesitan Alguna Alguna Otra cosa Entra ahora otro cliente Empieza Empieza a curiosear ¿Van a estar mucho tiempo En el Shefar? Pues Unos días Tenemos unos negocios Que atender Con el señor Veller Pero bueno Es una Una cuestión privada Muy bien Muy bien Muy bien Sí, sí, sí Por supuesto Por supuesto Notáis en este momento Quizá ya lo habíais notado Que Que lleva la mano metida En el bolsillo Porque es una Una prótesis De madera No Pues podéis pensar A lo mejor Que sea un Un mutilado De De guerra Y con Con gentileza Y gran Gran destreza A pesar de la Extremidad que le falta Pues Pues Os atiende vuestro pedido Os cobra Sin Sin ninguna dificultad Y Y bueno Pues os invita a volver Cuando Cuando queráis Pues Encantado caballero Ha sido un placer Hacer negocios con usted Igualmente Y ¿Alguna otra cosa Queréis hacer Antes de asistir O de acudir Al Al desayuno Con Con vuestro anfitrión ¿A qué hora es el desayuno? A las 11 Tenemos una hora Podemos ir No, no, no Tenéis una hora Tenéis 15 minutos Ya que era Pues entonces Yo creo que nos dirigiremos Un caballero Y no sé Siempre llega A su cita Muy bien Muy bien ¿Todos de acuerdo? ¿Queréis alguno Atender otros? Sí Entiendo que es en la terraza Es en la entrada del hotel Sí Y al pasar por recepción Yo simplemente Me voy a parar Con el señor Clinton El recepcionista Recordamos Ese recepcionista Que os disteis cuenta Que tenía Una lesión Presumiblemente También de guerra En la cabeza Correcto Caballero ¿Todo bien? Sí Solo una pregunta Están ustedes remodelando He visto que estaban cambiando El número A las habitaciones A lo de las nuestras Espero que no haya obras Y nos molesten Nuestra estancia No, no, no Se muestra Baja la cabeza Repentinamente Incómodo Recordamos Que habíais visto Como en una de las habitaciones Estaban quitando los números Y poniendo otros Nada Asuntos menores Siempre se deterioran Las Pues las habitaciones Incluso Detalles Como los números De habitación Y hay que Recolocarlos Constantemente Caballero Todo bien Todo bien Ah, sí Pues sí Le va a venir bien Parece sofocado Sí Le va a venir bien Porque tienen ustedes Dos habitaciones Número 170 Sí Oh, oh Finge como Bueno pues Daré parte al conserje Muchas gracias Por informarme Esto simplemente La curiosidad No hay Ni 169 Sí No No estará 171 Ya hay 270 Hay 200 Bueno pues Es bueno saberlo Quizá Parte de lo que está Ocurriendo aquí Del misterio que ocupa El Shepard Tenga relación con eso ¿Verdad? A ver A ver La misteriosa habitación 171 Que alberga Horrores Muy bien Pues vayamos A la terraza Si queréis Vale Yo sí quisiera Quiero ver Si veo algún botón Sí Por el pasillo Sí Que sea jovencillo Si puedes Si hay varios Puedes buscar Muy bien Sí Lo llamo chaval Sí Dígame señora Le voy a dar 40 dólares Hostia Yo creo que eso es un dinero Ya 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 Eso no lo ganas tú en un mes Bueno bueno Le das una buena propina Digamos ¿No? Pero le voy a dar dinero Le voy a decir Quiero que me lleves una Bueno Voy a hacerte una pregunta Primero Sí señor Dígame por favor Dice apretando El billete No cambies de idea Para entrar en la Fiesta de disfraze ¿Sí? ¿Es necesario ir disfrazado? ¿Sí o sí? Sí, 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 sí Es necesario Pero además Es muy selecta No hay Están Las invitaciones contadas Pero seguro que Algún chaval espabilado Como tú Sabe cómo acceder Por una por atrás En caso de que pierda Mi entrada Es que no la encuentro Y estoy un poco preocupado Eh Pues no sé Se ajusta un poco el cuello ¿No? Eh Carraspea Estaré aquí Algunos días más Hazme una tirada de suerte A ver si el chaval No hemos hecho la tirada De recuperación de suerte Que habíamos prometido Eh Has tenido suerte ¿No? A pesar de Creo que solo uno de vosotros Gastó suerte ¿No? En la partida anterior Macalapa Pues si quieres Hace una tirada de suerte Y si fallas Recuperas un dado de 10 Que creo que gastaste Solo dos puntos Gastaste solo 10 Eh ¿No? Sí Solo dos Solo dos Perdón Has fallado Con lo cual recuperas suerte Tira un dado de 10 Y recuperas eso Pues mira justo lo que te faltaba ¿No? Vale Pues Aloysius Este Este chico Te dice Te dice Mire si Si quiere Vale Búsqueme Búsqueme por aquí A las Vamos a ver Espera que no me acuerdo A qué hora era la fiesta A ver A qué hora era la fiesta Eh Vale A las Ocho y media O mire mejor a las nueve Cuando empiece a entrar la gente Vale E intentaré Darle un acceso Por la parte de atrás De acuerdo No se lo diga a nadie Por favor No 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 Para nada Sí Pregunte por Por Timothy Por Timothy Mitchell Vale Y ¿De acuerdo? Otra cosa ¿Podrías llevarme Una Máscara veneciana Cuando termines tu turno A mi habitación Por favor Sí De ahí Creo que sobrará algo Todo lo que sobre Te lo puedes quedar Ay no sé si va a sobrar Algo de aquí Caballero Le di otro Le di 20 Muchas gracias Señor Sí le llevaré Un disfrazo Por tu ¿Eh? Nada Es pensado en voz alta Gracias Gracias señor Nada Timothy Venga nos vemos Te hago así En la cabeza Y me dirijo Al de ese No toques en la cabeza Los botones Que le den muy mal gusto Muy bien ¿Alguna otra cosa? Dorme Yo espero Después de la tienda Voy a almorzar Y espera que llegue La hora de la reunión Con él Vale Tú puede ser Que tú hayas llegado El primero Y que cuando Cuando lleguen ellos Ya Ya estarás ahí Ya estarás ahí Esperando Y si os parece Nos encontramos En ese momento Ya son las Las once De la mañana La terraza principal Ahí en la En la Recepción Como estáis viendo Todo el movimiento Que hay Que hay en la calle Pues es el Este lugar Es donde parece Que se Que se cuece todo ¿No? Donde se reúne La gente Para discutir Estas expediciones En el desierto Que desentierran Todos los Secretos Que esconde Este país Nos encontramos También Con Transacciones Comerciales Con Pues Incluso Encuentros Furtivos Entre 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 Parejas Prohibidas Amores Imposibles Nos encontramos Con todo este Tipo Con todo este Tipo De cosas ¿De acuerdo? Y en este momento Con unos Impecablemente Vestidos Camareros Atendiendo Atendiendo Todas las Necesidades De los Que Acuden Aquí ¿Vale? Vemos que Tampoco Hay Muchísimo Movimiento ¿Vale? Quizá Ya han ido Algunos A desayunar Y nos Encontramos Algunas Personas Por ahí De las Que podremos Hablar Oportunamente Y En una De las Mesas Os Saluda ¿No? Un Señor Os hace Un gesto Con un Traje Muy Elegante Muy Adecuado También Al Clima En el que En el que Nos encontramos Y que Podéis Suponer Que es El Que es El señor Que es el señor Vélez ¿Vale? Os voy a mostrar Quien es este Buen señor ¿Vale? Ahí le tenemos Es un hombre De Cuarenta Y Tantos Largos ¿Vale? Que Que Bueno Pues Pues Tiene este Toque Aristocrático Este Porte Elegante Y que Os Está Recibiendo Pues Tomándose Una Una Taza De café Parece Inquieto Y parece En parte Aliviado Con el Haberos Visto Por aquí Señores Por favor Soy Soy El Director Soy El Director Del hotel Soy Charles Veller Dice Tiene Un Cierto Toque Diríais Centro Europeo Pero No Sois Capaces De Ubicar Su Acento Os Da La Mano Uno Os Da Día A Hora De Invitarles Aquí Y Hacer Esta Extraña Solicitud Bueno Si Ha sido Peculiar Pero No Íbamos A desaprovechar La Oportunidad De Arojarnos En Tan Prestigioso Hotel ¿Es Usted El Señor Merri Weather Me Equivoco Si A su Servicio Encantado Me han Hablado Muy Bien De De Su Astucia De Sus Capacidades Y Yo Creo Que Además El Ser Autóctono De Este País Nos Servirá De Gran Ayuda Hay A veces En Que Las Tradiciones Locales Sabrá Usted Entenderme Se Me Escapan Y Se Me Hacen Confusas Sí Por supuesto Y No Olvide Que En Todo Lo Relacionado Con Importación Y Exportación Soy Su Hombre No No Creo Que Que Sea Algo Inútil En Este Caso Te Extiende La Mano Caterina Señora Zajaroba Una Mujer Del Mundo Como Usted En Este Hotel Sí Fue Una Invitación Rara Y Tuve Cancelar Varias Actuaciones Que Tenía Pendiente Pero Siempre Me ha gustado Poder Visitar Egipto Y El Cairo Es una Gran Ciudad Así Que Encantada De Estar En Su Hotel A Mere Tira De Apariencia 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 Ahora Ahora hay que Buscar Es Es Una De Las Características Principales Ah Ok Éxito Muy bien Pues Se Permite Decirte No No Puedo Desaprovechar La Oportunidad De Tenerle Aquí Para Para Pedirle Un Pequeño Favor Todas Las Mañanas A Las A Las Doce Tenemos En El Jardín Interior De Nuestro Querido Hotel Un Pequeño Kiosco Para Bandas De Música Y Nos Gusta Interpretar Algunas Piezas Elegidas A Nuestros Invitados Sería Muchísimo Pedir Que Acudiese Y Cantase La Pues La Canción La Pieza Que Usted Quiera Para Sorprender A Mis Clientes Por Supuesto Se Lo Gratificare Si Claro Como No Después De Esta Invitación Es Lo Mínimo Que Puedo Hacer ¿Quién Soy Yo Para Impedir Que Los Clientes De Su Hotel Disfruten De Mi Bella Voz De Mi Bello Canto Si 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 Será Un Regalo Exquisito Para Nuestra Apreciada Clientela Señor Anderson Que Aliviado Me Siento Dejando En Sus Manos Expertas De Detective ¿No? Todo Lo que Aquí Me Preocupa Y Que Casi Me Avergüenza Decir En Voz Alta La Verdad Es Que Es Un Placer Estar En Este Hotel Tan Impresionante Aunque La Verdad Es Que Si Sabes Que El Timo Va Ser Así Me Lo Hubiera Pensado Un Poquito Mejor Si Realmente No Es No Es Cómodo Pero Le Aseguro Que En Unos Pocos Días Se Acostumbrará Y Que Yo Tarde Unas Semanas En Descubrir Que Este País Es Completamente Mágico Y Que Hay Pocos Lugares En El Mundo En Los Que Preferiría Estar Dejese Seducir Por Egipto Y Por Sus Gentes Iré Moviendo Mister Kalahan Estoy Estrichando La Pero Se Lo Agradezco Encantado De Verlo Si Si Una A mí Una tirada De De Apariencia También Supera No Éxito Difícil Te dice Como en Confianza Pues Fíjese Fíjese Que En Estos Momentos No Y Les pido Que Sean Discretos Está En Este Mismo Hotel El Ministro Para Las Colonias El Señor Winston Churchill Hombre De Hablar Con En Un Par De ocasiones Será Volver A Verle Muy Bien Pues Pues Coincidirá Con Él Por Aquí Y Y Bueno Pues Pues Seguramente Sea Aprovechosa La Conversación Entre Dos Personas Tan Interesantes Como Ustedes Y Con Tanta Mano En El Futuro Del Imperio Muchas Gracias Pero Ya veo Que Este Tipo De Visitas En Su Hotel No Son Casuísticas No Tiene Que Ver No 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 Por Supuesto Por Supuesto Puedo Presumir De Grandes Personas Asistiendo Acudiendo A Este Lugar Y Señor Pendergast Que 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 No Podría Ser De Otro Modo Este Hotel Tiene Encanto Nunca Mejor Dicho Si Si no No Parece Que Carraspea Y Bebe un Poco De Agua Cuando Hablas De Encanto Porque Dice Si Si Temo Temo Que Quizá La superstición De este Buen Pueblo Me Este Afectando Y Empiece A Creer En Supercherías En En Misterios En No Se Tantas Cosas Me Vais A Hacer Todos Una Tirada De Descubrir Vale Muy bien Una pifia Yo la paso Vale Tú la pasas Eres el único Que la pasa Puede que sí Sí Creo que sí Bueno Yo voy a gastar No Voy a gastar Uno de suerte Vale Tú vas a gastar Un puntito Un puntito De suerte Vale Pues Vale La habéis superado La habéis superado Dos Vale Pues Eres Tú por ejemplo Callahan ¿No? El que Te fijas En que hay Dos En una de las mesas De al lado Son mesas que están Bastante juntas Aprovechando el Pequeño espacio Que hay aquí Te fijas en que Hay dos Dos hombres Dos occidentales Sentados ahí Cerca de una mesa Parece que Que el tono de voz Que están teniendo Están hablando De temas Muy serios Y que han Desatenido Completamente Su Desayuno Su 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 forma de hablar A veces es Es crispada Más que preocupada Pues Increíblemente firme No parece que estén Discutiendo Pero sí que hablando De temas Bastante Bastante serios Y me vas a hacer Una tirada De historia De historia De arqueología Lo que más tengas Bueno No has tirado todavía Me parece Estoy buscando arqueología Caterina también Que también la ha sacado Sí pero ya va a haber Otra cosa Porque por la disposición Te iba a preguntar Te iba a preguntar Por la disposición Que tenéis en la mesa No estáis todos Por ejemplo Lo que tú estás viendo Está en la espalda De Caterina ¿Vale? A ver que no sé Donde está Que no la veo Pues imagino que por la Como yo tengo la ficha Normal No sé Cómo lo estáis viendo Yo a ver Ya la he tirado De historia Vale Muy bien Vale Pero puedo escuchar Lo que están diciendo ¿Eh? Puedo escuchar Lo que están diciendo Puedes hacer Un intento En un Intento de poquito ¿Vale? Ahora te dejo Tú estás poniendo Ahí la antena E intentando ver De qué están hablando Porque luego además También te digo Que hay una cosa Que te fijas Que te resulta Muy desagradable Que a los pies De uno A los pies De uno de ellos De un hombre Pues tendrá Unos 35 años ¿No? Parece bastante Atlético Vestido con pulcritud Tiene el pelo Rubio oscuro Los ojos claros Y a sus pies ¿No? Por una En sus zapatos Perfectos Hay andando Un grupo de cucarachas ¿De acuerdo? Que Su actitud Su comportamiento Resulta extraño Porque Parecen centrados En él Parecen andar Alrededor de sus pies Algunos se suben Por sus zapatos Jurarías que Algunos se suben Por la pernera Del pantalón A través de su pierna Pero él parece Que no se da cuenta ¿Vale? Eso es lo que ves Tú luego me dirás Cómo actúas En consecuencia Caterina Zajaroba ¿No? Que ¿Cuántas veces Has visto situaciones Así? En una mesa Enfrente Enfrente de ti Ahí ves que hay Una mujer Dirías Bueno parece que Está hablando En inglés En un tono Elevado Es una mujer Anciana Parece de muy buena Posición Se está riendo Ante las picardías Ante los comentarios De un joven galán Dirías que Un egipcio Pues vestido A la manera A la manera Europea Que Bueno Te parece el típico Galán Atrevido ¿No? Que se acerca A las damas De cierta edad Para Bueno Pues Un poco Regalarles El oído Y bueno Pues quizá Llevarse un regalillo O lo que fuera Y en este momento Pues él le está diciendo Algo Está haciendo Alguna broma Oportuna Y ella Uy se está Se está tapando La boca Con Con el Con el abanico ¿No? Y le golpea Así en la pierna ¿No? Por su travesura ¿De acuerdo? Eso es lo que estás viendo En la mesa Enfrente ¿Vale? Vale Ok Y Y el resto Pues digamos Que no No hay nada Que os llame La atención Estáis Podemos suponer Muy Muy interesados En la charla De lo que os está diciendo El señor ¿Vale? Ok Que Que bueno Os dice Pues queridos amigos Quería como decía Transmitirles Un momento Perdóname Antes de que se ponga Uy Se te ha cortado Voy a hacer Como que me acomodo Para tomar asiento En una silla Y le aparto Nada Un poquito Y le digo Se ha fijado usted En el caballero Que se está Rodeado De insectos Lo que sea Sí Pues es cierto Bueno Los 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 En esta En esta En esta ciudad Son Son Un problema Constante Me 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 Permiten Se levanta un momento Se acerca ¿No? Los otros parecen un poco Sorprendidos Cuando Cuando se acerca El doctor El señor Veller Dice Perdón Señor Veder Señor Carter Tiene este Señal Agita el pie Las cucarachas Se alejan Pero bueno Parece como Casi Tácticamente Huyendo De la batalla Con una extraña Inteligencia Incluso tú dirías Que hay una Que se gira Te mira Mueve sus antenitas Y se aleja ¿Vale? Y Nada Se intercambian Una serie De De Amables Palabras ¿No? Dibujan ellos Una Una sonrisa Un poco Fingida Pero cortés En el rostro Y el señor Veller Regresa Diciendo Tanta Estos bichos Mire Temo decirle Incluso a usted Señor Anderson Que le he intentado Vender Esta Esta cultura A los bichos Uno no se acostumbra Nunca Y no La verdad es que Vaya donde vaya Los insectos Siempre son molestos Totalmente Y es que Estoy anticipando Que van a ver Ustedes Una serie De bichos En el hotel Que no se imaginan Pero No 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 nos asustemos Porque yo creo Que en estas En estas latitudes Es siempre de esperar ¿Verdad amigos? Yo no contesto Muy bien En fin Sí Uno nunca se Acostumbra A este tipo De bichos Con un poco De suerte No tendrá Mosquitos En el hotel Bueno 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 Alguno que otro Bromea No Matando a lo mejor Uno que se le ha Que se le ha puesto En la palma De la mano Es algo Es algo a lo que Siento decir Que tendrán que Acostumbrarse En Egipto No sé si quieren Tomar algo Veis que se acercan Solícitos Estos camareros Con su fe Con sus rejes blancos Impecables Veis que hay A disposición De los clientes La prensa Diaria Y Uno de los camareros Os acerca ¿Desean algo? Sí Yo sí Me gustaría tomar Algún tipo de té frío Por supuesto Señora Excelente Elección Yo quiero otro Muy bien Póngame un té negro Me da igual Que sea caliente Estupendo Señor Un zumo de mango Para mí Con mucho hielo Por favor Y azúcar Muy bien Póngame a mi Otro café Dice el señor Vele Y este hombre Se hace un gesto De sentimientos Se retira Y Y bueno Pues Bueno Entiendo que Estarán Intrigados Por mi Por mi Petición Sí Eh Sí Yo tengo una Una duda Antes de que Comenzemos con tu petición Sí, sí, sí Por favor Dígame A la llegada al hotel Pues nos recibieron Muy bien El señor Señor Lo tengo que apuntar ¿Vale? El señor Clinton ¿No? Clinton Clinton Sí Un maravilloso hombre Nos explicó Que teníamos Toda la estancia pagada Excepto el bar No sé Si es un error O es así Realmente ¿En qué tono se lo dices? Como para decir A mí pagadme el bar también O por curiosidad Por curiosidad De acuerdo De acuerdo Bueno Sí Realmente Vamos Entendí Que Bueno Su estancia Por supuesto Demandaba Que se le descubriese Ese tipo de necesidades Pero Pero el alcohol Pensé que estaría Más a su cargo Si me permite Además Bueno El bar largo Tiene fama En todo En todo el Cairo Y no creo Que Bueno Que requieran Quizá Acudir demasiado A él Me parece Pero si usted Lo desea Puedo abrirles Una cuenta También en el bar No, no Si no prueba alcohol Por mi Por mi Trabajo No es No es recomendable Pero es que no Llegó Al principio Casi que me molestó Un poco Porque No sé Si es que piensan Que Se lo voy a saber No, no, no Por favor Quizá ha sido una Descortesía Por mi parte Dice Sin tampoco Darle mucha importancia Les abriré Una Una Cuenta Yo creo No hace falta No se preocupe Por favor Por favor No interrumpas Les invito A que conozcan A A nuestro Gran barman El El señor Gasparini Que hace Los mejores Cócteles De Bueno Pues Quizá Gran parte Del Continente Y Miren Pues es una oportunidad De que Puedan conocerlo Me parece Muy oportuno Su comentario Señora Vista También que es un hombre Diplomático Acostumbrado A todo esto Y que bueno Pues parece que no le supone Ningún Problema Esto Quizá confía En que En que no dilapidéis La fortuna Del hotel En el bar Aunque bueno He visto Un par de personas Muy lanzadas A aceptar La invitación Y bueno Esperemos que no Todo acabe allí Pero Si si Alguna otra necesidad Que tengan Están las habitaciones A su gusto Se han sentido Bien tratados Por nuestros Trabajadores Si si La verdad es que Tiene usted Un hotel Estupendo Yo de hecho Me acabo de comprar Un traje Para la fiesta De esta noche No veo el momento De estrenarlo Muy bien Como os estáis invitando Cabrones A todo Pues hazme una tirada De De que te lo voy a pedir Pues de encanto Sabes O de charlatanería De algo Para ver si le convences A ver Charlatanería Creo Como sería en inglés Charlatanería Fast talk Me parece Vale Bueno Encanto Chao Recordamos siempre Que se puede forzar La tirada Pero tendría Un Tendría un Coste No vale Si falláis Vale Vale Eh Que bromista Caballero Pienso Que la fiesta De esta noche No tiene nada Que ver Con el asunto Que nos ocupa En cualquier caso Si ustedes consideran A lo largo De lo que vayan Descubriendo Que es relevante El asistir A esa fiesta Comuníquenmelo Para cualquier cosa Hablen con Con Cleveland Y él Me hará llegar Su mensaje Y si es así Pues tienen por supuesto Invitación A esa fiesta Bueno Entonces Llega el momento De que nos explique A que se Debe la llamada Si Vamos Si no queréis Ninguno El pedir permiso Para arrancar los baños Y llevaros las camas O algo así Pues si no Esta tal Los pertenece Las toallas Yo las tengo ya En la manita Pues Si si Permítanme No me olvido De la De la Petición De escuchar A los de al lado Que Bueno Ahora Ahora la haremos Pues Les va a resultar Extraño Lo que les Voy a decir Pero Últimamente Están pasando Cosas extrañas En el hotel Los clientes Sufren Pesadillas horribles Algunos sueñan Sobre todo Gente De avanzada edad Con una delirante Más aburbujeante Que invade su habitación Como globos de feria Les aplasta Y les engulle Es un sueño recurrente Que nos han transmitido Varios de nuestros De nuestros clientes Durante el desayuno Descubrimos Que la vajilla Del restaurante Se oxida Con solo tocarla Haciéndose pedazos Delante de nuestros ojos Al mismo tiempo Las columnas Se quiebran Presentando fisuras Y retas A lo largo De su estructura Los clientes Vuelven a sus habitaciones Y presas del pánico Descubren Como las ratas Abandonan las cloacas Y corren Por los pasillos Al abrir la puerta De la estancia Se encuentran Que está congelada Y les castañetean Los dientes Mientras que la temperatura Media es de 30 A 30 grados No entiendo Que es lo que está Ocurriendo Estoy llegando A sospechar Que lo que ocurre Aquí Tiene una motivación Extraordinaria Paranormal Tienen que ayudarme A dar explicación A esto O al menos A aliviar Mis desvelos Bueno Es una apreción Curiosa Lo es Lo es Y lo sé Y no me reconozco A mí mismo Señora Saharoba Con Haciéndoles Comentándoles Pidiéndoles Lo que les estoy pidiendo Pero Permíteme Una Una Sí, sí, sí Lo que quieran ustedes Es decir Los clientes sueñan Con esta masa burbujeante Y eso es un sueño Pero el resto de cosas Pasan en la realidad Sí La vacía se rompe La estructura se quiebra Las ratas corren por los pasillos Y se congelan No Sí Las ratas no se congelan Aparecen Habitaciones Repentinamente Congeladas ¿No? Ante mi Yo mismo Estaba Tomándome Un Un café Y al ir a beberlo Bajó muchísimo la temperatura Y estaba El café Hecho una masa de hielo Aquí en En el Cairo No tiene ningún sentido ¿Desde cuándo Vienen ocurriendo Estos Estos Pues Hará Dos Tres semanas Yo Tuve a principios de mes Un Un pequeño viaje Y cuando volví Empecé a notar Que el ambiente Estaba Extraño La gente Se comportaba De forma rara Parecía percibir Algo Con Algún tipo De subconsciente Colectivo Que con Sus sentidos Normales No percibía Y les veías Hacer cosas raras Y empezaron A llegarnos Este tipo De cosas Primero Escuchamos A algún Anciano Hablar De estos sueños No le dimos Importancia Pero Imagínese Mi sorpresa Cuando al poco Otro cliente Transmite lo mismo La misma imagen Confusa Ese delirio Extraño Aberrante No le veo No le veo Explicación Si no soy capaz De acudir A eso que es Su objeto de interés Lo extraordinario ¿Eso ocurría Mientras usted Estaba de viaje? No me han llegado Informes de eso No No Más o menos Fue cuando llegué yo Recuerdo en el mismo día Desayunando Desayunando aquí Después de Volver de Nápoles Y Estar escuchando Esos primeros sueños De ver la primera ¿Perdón? ¿Dónde fue usted? Ah En Nápoles Deje usted De espiar Las mesas comunes Ha dicho que de Nápoles Hablando de mesas comunes Vamos a hacer Esa Esa tirada Que nos levantaba Creo que era El señor Calaján ¿Verdad? Si Está más pendiente De otras cosas Y la de Vale Pues quiero que me hagas Primero una tirada De sigilo Y en esta tirada Vas a tener Un dado de ventaja Y a todo esto No he caído Me vais a tirar el resto Una tirada De arqueología O de historia Vale Uy Ese sigilo Ha fallado de momento Tírame el dado De bonificación Historia Historia Vale De ahí Un crítico Estupendo Un dos Pues no sé Si lo consigues O fallas por poco Porque tenías Veinte Y sacas Veinte ¿No? Lo has clavado ¿Eh? Estoy buscando la tirada No la veo Sí Tienes Veo que en tu sigilo Tenías veinte Con lo cual Lo has clavado Y veo varios éxitos También En historia De Joseph Anderson Y de Solomon Merriweather ¿Verdad? Correcto Un crítico Con un uno Exactamente Muy bien Pues Vamos a empezar Con lo de historia Puede ser relevante El tener Este orden Porque Joseph Anderson Es un hombre Pues que no No se pierde La lectura De un De un periódico ¿No? Que siempre tiene que estar Al tanto De la noticia Del día Y ha reconocido A uno de estos hombres Que están en la otra En la otra mesa Que es un hombre De unos cincuenta años De acuerdo Con Con Porte elegante Británico Sin duda Por su acento Tiene Tiene aquí Un Un Notable bigote ¿Vale? Vamos a verlo Porque os habéis fijado Todos en él Cuando Cuando ha hablado Weller Con Con él Para Con ellos Para decirles Lo de las Lo de las cucarachas A ver Que os lo muestre Y Tú le has reconocido Como ese famoso Arqueólogo Howard Carter Vale Un Un arqueólogo Que por lo que Sabéis Sí que Bueno Pues está Está Consiguiendo notables éxitos Dentro del terreno Británico Es también un acuarelista Que ha reflejado Con buen pulso Gran parte del arte De De este país Y que Tiene un mecenas Que es Lord Cardamon Que Bueno Pues el que El que le facilita La investigación De esas posibles Tumbas Olvidadas Ahora se dice Ahora se rumorea Que Que ha conseguido Un éxito notable Y que Su propio mecenas Está llegando A Egipto En este momento Para asistir A la apertura Del que puede ser El mayor descubrimiento Arqueológico Del siglo XX Es exagerado Lo que dicen Pues ahí está Vuestra Vuestra opinión ¿No? Pero Luego tenemos A Solomon Meriwether Que ha Que ha obtenido También Un éxito Más que notable Y tú no solo Eres consciente De De estos datos Sino que además Conoces Al Al otro hombre Al que está Al que está Reunido Con Con él ¿Vale? Y como has Como has tenido Tan buena tirada Además te voy a permitir Que me hagas alguna Pregunta concreta A ver si Si eres capaz De saberlo Es Garth Weather Es el director De Del museo Del museo De historia De El Cairo Es un Austriaco Podemos decir Que con fama De tener Ideas Un Un poco Extremistas Sobre conceptos Como Como la raza Y sobre Como el destino Del Pueblo ario ¿No? Ciertas ideas Que incómodamente Están proliferando En En Alemania Y en Austria ¿Vale? Y no sé si me quieres hacer alguna pregunta Al respecto de cualquiera de los dos ¿No? Sí Sí, sí, sí No te digo que lo sepas Pero vamos a ver Sí, vamos a ver A mí me Me gustaría Saber Howard Carter Este Próximo anuncio Que va a hacer Si se puede saber De qué se trata Parece ser Que se ha encontrado ¿No? Una tumba En el Valle de los Reyes Una tumba En el que En el que No ha sido profanada Por los Por los saqueadores De tumbas Y en el que se supone Que está El El tesoro El tesoro Del faraón Íntegro Preservado Y Y bueno Pues capaz de ofrecer Un montón de De riquezas Y de secretos A quien lo desvele Se habla de De un faraón Llamado Tutankamón ¿Alguna otra cosilla? Me quedaba Hacer una tirada A mí Sí Te falta A ti Hacer una Tirada Pero Por si Quiere hacerme Alguna otra Pregunta Solomon Merriweather Que no sea muy Comprometedora Y que esté justificada Por su crítico Si puede escribir Cuando puedan los nombres A ver que los estoy poniendo Claro Sobre todo porque El de segundo No me ha dado tiempo Sí, sí No, no Perdonad A ver Que los encuentre yo Por aquí Mientras Vais pensando Esa O va pensando Sí Vamos a ver Sobre el director Del museo Gardweather Ahí tenemos El nombre Apuntado Os lo he puesto En rol 20 Perdona Se le conoce Algún escándalo Sobre todo debido A su personalidad Un tanto extrema No deja De estar En tierra Semita Pues Fíjate Fíjate Eh Sí que se le sabe Cierta Cierta afición Al juego Y Por otro Me falta También El del director Para que lo sepáis Y también Cierta Afinidad Como digo A ciertas Tendencias Supremacistas En boga En Alemania Y en Austria Vale Muy bien Hazme una tirada De escuchar Señor Callahan Los políticos Siempre tienen Que estar Atentos A ver A su alrededor A ver Que es lo que A ver Que es lo que Descubres Ha sido discreto ¿No? Y Y estos dos hombres No se han dado cuenta De que estás Atento A su conversación Estoy buscándolo ¿Eh? Sí No te preocupes Me cago en Gasta suerte ¿Gasta suerte? Sí Vale Pues hazme Una tirada De un dado De seis Descuéntate De esa suerte Vale Ahora Hazme otra tirada De un dado De seis Tres Pues Apenas Escuchas Algo Fraccionado Ves que Están intentando Ser Discretos Que Entonces Bastante Te estás Exponiendo ¿No? Acercándote Y apenas Escuchas Un Yo ya no estaré Aquí A Clara Carter Eso espero El conde No puede saberlo El traslado Debe efectuarse Después de que Te lo lleves A Luxor ¿Estás seguro De que él No se quedará Más tiempo? Eso es lo único Que eres capaz De escuchar En este En ese momento Pues empieza Puedes pensar En Charles Veller A hablar Sobre Lo que os está contando Y interrumpe ¿No? Tu escrutinio De lo que dicen En la mesa De al lado Pues No sé cómo No sé cómo lo ven Señora Caballeros Pero Estoy muy inquieto Admite No sé si es descabellado Lo que les estoy Pidiendo Si piensan Si piensan Que puede tener Algún sustento Por Dios Una persona Como yo De mundo Pidiendo Que investiguen Fantasmas Seguro que Hay una Perfecta Y lógica Razón Para todo Este Probablemente Científica Le pido Que la encuentren Por favor Y que me Serene Estos días Van a ser Muy importantes Para el hotel Tantas cosas Están por ocurrir Sí Por supuesto Vamos a ver Usted ha sido Tan amable Y tan considerado De pensar en nosotros Para resolver este asunto Y nosotros no podemos Rechazar Tan Graciosa Mención Haremos lo posible Por Por investigar El origen De De este asunto Y Bueno En el peor de los casos Iremos por el pasillo Matando ratas Si es cierto He Me he enterado Que Que el señor Ministro Churchill Está presente En el hotel Sí Sí Lo acabo de decir yo Sería un escándalo Mayúsculo Imagínate Que Sí Sí Que 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 diría De vuelta En la En la madre patria En fin Sí Sí Imagínense Que escándalo Entre las altas esferas Si se descubre esto O incluso Si se descubre Que Que alguien En mi posición Piensa En Fantasmagorías Para explicar A lo mejor Lo que no tiene Ninguna Ningún misterio Sí En fin Siempre podemos Trasladarlo A un ámbito Más Mundano Sí Sí Y Bueno Tendremos que Reflexionar Y hacer un Un plan de Actuación La verdad Es que Un asunto Tan peculiar Obviamente Uno no sabe Muy bien Por dónde empezar Quizás deberíamos De empezar Por Los lugares Donde han ocurrido Algunas de esas cosas ¿No creéis? ¿Sería posible Tener acceso a ellos? Y sí Por supuesto Por supuesto Me parece Muy buena idea Y también Hablar con la gente Que ha contado Sus sueños ¿No? Eso temo decir Que primero Principalmente Han sido Clientes Quiero ser discreto En lo referente A los clientes Que no se interfiera Su forma de vida Que en lo posible Ni se den cuenta De lo que está ocurriendo De la investigación Que se está llevando a cabo Ni se interfiera Con su estancia aquí Aparte Que Que bueno Que si Que muchos de ellos Se han ido Ya no están Con nosotros La gente entra La gente sale Y Bueno Pero también Habrá quizás Algún empleado No me consta Que Los empleados Algunos Sí que nos ha hablado De cosas Extrañas Pero Sueños en concreto No Ninguno Me lo ha Referenciado Y también Sería interesante Acceder al registro De De residentes Del hotel Ver Quien pudo llegar En esas fechas Y también Si se ha regresado A algún tipo De evento O algún tipo De compra Han traído Quizás algún objeto Que Que esté encantado En fin No podemos Eliminar Ninguna Hipótesis No, no, no Por favor Sean Sean exhaustivos ¿Hay alguna zona Del hotel En la que haya Concurrido Más suceso O es todo Como muy generalizado? Más o menos Generalizado Sí que hemos notado Las Fracturas Perdón En las Columnatas De De la recepción De la recepción Del hall En menor medida En las habitaciones Ha sido Sobre todo En esa parte Pero En general Ha sido En todas partes De acuerdo ¿Alguien Le ha repetido Sucesos O siempre Han sido Diferentes Personas? Yo Me han llegado En cuanto A los trabajadores Han sido Aparte De sensaciones Incómodas No sé Si ustedes Lo notan Pero yo Si que siento Que el ambiente En el hotel Es Raro Está enturbiado La gente Se comporta De forma extraña ¿Vosotros recordáis Por ejemplo A una cliente Con una risa Estruendosa Que además Me parece Que a señalar A despollarse Fue un poco Desagradable ¿Puede referirse A eso? Es sencillamente El comportamiento De una mujer Insana Pero dice eso Y aparte Los 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 acontecimientos Han sido A personas Concretas En momentos Específicos No Nadie Parece Ha reportado Que haya Comportamientos Que se le hayan repetido ¿Puede usted Pensar En algún suceso O algo Que haya tenido Que ver? No Algo No sé Algo importante Que haya sucedido Nada Nada Parecía que era algo Rutinario Unos días Sin más No se me advirtió De que hubiera pasado Nada En mi ausencia Y una pregunta Usted Usted está hablando De sucesos Sobrenaturales Paranormales ¿Verdad? Eso es Eso es lo que pienso yo Quizá tengan Una explicación lógica Como han Como han justificado Y como Honestamente Deseo Bien Entonces ¿Puede usted Pedir a los empleados O a su jefe Después de usted ¿Quién manda aquí? Bueno Yo soy el responsable Sí que me gusta Confiar En Cleveland Que es el hombre Que han visto En recepciones Un hombre Trabajador Y laborioso Tenemos También Un detective Del hotel Pero No le veo Versado En En algo Tan específico Como esto Hacemos una tirada De psicología Vale Yo quiero hablar Bueno Me gustaría hablar Con Cleveland En privado No se puede Concentrar una entrevista Con él Sí, sí Psicología ¿Verdad? Psicología ¿Todos? ¿Todos? Sí, sí Todos Uy Por uno ahí ¿Verdad? Joseph Anderson No gasto un poquito Sí, sí Por eso digo Gasto suerte Para que me salga bien Vale Uy, no No quería tirar Esa idea de eso Vale Oye, una pregunta Sobre el sistema Sí Si Si El 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 Sirve Que no me acuerdo Lo dijiste Yo creo Que eso No sé cómo es la ficha aquí Debe ser para marcar las habilidades Que vas teniendo un éxito Para ir mejorándolas cuando Entiendo que es por eso Vale Sí, sí Vale, o sea Pero como va a ser una aventura Que a vuestro Aunque nosotros nos tiremos 8 meses Pues para vuestros personajes No van a ser No van a ser muy largos No van a ser muy largas No vamos a mejorar No vamos a mejorar Vale Creo que ha habido un éxito ¿Verdad? ¿Ha sido Joseph Andersen? Sí Vale Y yo también Ah, vale, vale Disculpa, disculpa No te había pillado Pues Pues vosotros No Os Sois capaces De interpretar bien El lenguaje El lenguaje corporal Del señor Veller Cuando habla de De Cleveland Clinton Pues habla con mucho afecto Quizá no con más afecto Que confianza No se extraña Sabiendo que es una persona Cleveland Que sin duda Va a tener sus limitaciones Por su herida de guerra Pero cuando ha hablado Del detective No Aunque lo ha atribuido A su A su falta de De experiencia O desperdice En En lo paranormal No parece haber confiado Mucho en él No parece ser alguien De su confianza Sí Y sin duda Sí, sí Quieren Quieren hablar Con Cleveland Pediré que Que le Que le releven Y Podrán tener una charla Con él Sí, bueno Incluso con Este señor detective Que Tiene usted Algo En fin Percibo que Que no confía mucho Algún trabajo habrá hecho ¿Cómo ha dicho que se llama? Scott Brown Scott Brown No, no, no Yo confío en lo que Lo que pienso Es que Es un hombre Quizá demasiado Racional O que se quiere reafirmar En cierta racionalidad Y No es capaz De Ver Una Una especie De Continuidad En todos estos acontecimientos Que a mí no dejan de inquietarme Los señores De la mesa de al lado Se han levantado ¿Vale? Eh Del mismo modo La La anciana Que estaba hablando Con el Con el galán Egipcio También se han Se han incorporado Y han ido al interior Pues Es por eso Por lo que No he querido confiar En Scott Brown O soy sinceros Digo como narrador O parece que está mintiendo Con gentileza ¿No? Como para no decir Que no confía en él Pero ese es el argumento Que os está ofreciendo Pero Les hablaré con ustedes Porque Scott Brown Es un Es un hombre Que conoce Perfectamente el hotel Ahora parece que no No habla mintiendo Y que Bueno Pues está muy entregado Es un hombre Muy entregado A su trabajo Selecciona bien las palabras Pero No parece que mienta Tan poco Muy bien Pues Si es usted Tan amable De comunicarle Al señor Clinton Que a su vez Le comunique A los empleados Que tenemos Acceso No restringido A A todo el hotel Obviamente Quizá Sí En fin Quien sabe Tenemos que entrar A la sala de calderas O a la cocina O algo Dentro de la provincia Infórmeles Que Que cabe esa posibilidad No vaya a ser Que se os sorprendan O Mucho peor Que nos impidan El acceso E impidan Avanzar En nuestras Pesquisas Por favor Sobre todo Que pudiera tener Como busco Esta Como busco Esta discreción Consultenlo primero A Cleveland O a Scott Brown Preferiblemente Cleveland Aunque se maneja Más en los asuntos Del día a día Y él Les dará Acceso De acuerdo Para no ir Sorprendiendo A los trabajadores ¿Les parece Correcto? Muy bien Sí Tendremos al señor Clinton Informado Sobre nuestros Movimientos En la medida De lo posible Muy bien Es importante Podría ser importante También Que nos marcara Las habitaciones En las que han tenido Lugar Esos sueños Y debería insistir Necesitaríamos Seguramente hablar Aunque solamente Fuera con uno De esos clientes Desde la mayor discreción Yo también he tenido Algo Si no Nuestro viaje Hasta aquí No ha tenido Probablemente No tenga Ningún sentido Algo 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 Estaba intentando Persuadir Sí Bueno O sea Me parece bien También Cuando os hable De una de estas Las otras También me valen De acuerdo Salvo en situaciones Concretas Vale Vale Muy bien Pues De acuerdo Como le digo La mayor parte De estos Clientes Ya han abandonado El hotel Pero estoy pensando Una dama británica Hazme una tirada De un dado de seis Elizabeth Hamill Sí Era la señora Era la señora Hamill Creo que ella Creo que ella Sí que vio Sí que vio algo Es una señora encantadora Que lleva con nosotros Mucho tiempo A estas horas Si no ha salido A dar un paseo Por la ciudad Gusta de estar En el Salón Morisco Es una dama Encantadora Un poco Aficionada A A esa Hierba árabe Llamada El hachís Muchas gracias Creo que Podremos Sigue empezando ¿Parece que viene ahora mismo? Sí Por supuesto No hay tiempo Que perder Vale Pues Si quieren Les presento Al señor Brown Quieren que vayamos Directamente A hablar con Cleveland Clinton Me pongo en sus manos Me pongo en sus manos Expertas Señores Yo prefiero hablar Con Cleveland ¿Tú quieres hablar Con Cleveland? Yo también Yo también O si queréis ir todos Por mi parte Yo Me gustaría ir a ver A la señorita Hamill No es que nada Porque a lo mejor Abandono la ciudad Y no vuelve hasta la noche Muy bien ¿Alguien quiere hacer Alguna Otra cosa? O No sé quién Falta por posicionarse Yo acompañaré Para visitar A la señorita Hamill Vale Muy bien Pues Quieren hablar Con Miren Estaba pensando Que si quieren hablar Con Con alguno De Nuestros trabajadores O de nuestros clientes Pues Y esto os digo A ver ¿Qué preferís? Podemos Ser discretos En un Reservado En el restaurante Hay poco movimiento En este En este momento Podemos Tener un Rinconcito En el Salonisis Pues la gente Va a sus asuntos Y no se parará A escuchar O Podemos Tomar Una de las Habitaciones Que está Desocupada Y Permitir que Hagan ahí Sus entrevistas Yo Prefiero Un Reservado En el Restaurante En el Salón O La ¿Dónde lo quieres? En lo primero que ha dicho Que creo que era el salón En el restaurante En el restaurante Sí Que no va a molestar Nadie Vale Pues os digo Pero yo A lo mejor ellos quieren Hacerlo en otro sitio Vale Yo estoy Bueno Me es indiferente Vale Pues si queréis Mira Tenemos aquí El restaurante Y os pueden Os van a llevar Ahí Ahora Ahora lo describiremos El salón Morisco Donde está la señora Hamill Es este Y bueno Podemos Se ha apagado el ciclo ¿Puedes volver a marcarlo? El salón Morisco ¿Lo veis? Sí Sí Vale Y a ti Bueno Eso vamos luego Bien Empezamos con Con las entrevistas Y me permitirán Que tenga Tengo que ocuparme De la fiesta De esta noche De acuerdo De acuerdo Muy bien Bueno En este momento Un hombre a grandes zancadas Entra en Entra en la terraza Vale A ver Que os lo muestre Es un Señor Pues No muy alto Vale Os fijáis En que tiene En que tiene Unos zapatos Con Grandes alzas Pues viste Muy elegante Está Tiene Es calvo Es gordito Está sofocado No Está sudando No Se limpia El sudor Tiene un Bicotillo Ahí muy Finamente Afitado Pues entra Abriendo mucho Los brazos De Querido Charles No me Habías contado Que teníamos Visita Vale Tomándose como Libertades Impropias Da la mano Al primero Que ve por ahí Al señor Callahan Caballero Soy Scott Brown Soy el detective Del hotel No será Por los asuntillos Estos Que me habías contado ¿Verdad Charles? Hay Nuestro Nuestro querido Director Siempre tan Preocupado Pero Estos son Asuntos Sin importancia Estarán de acuerdo Conmigo ¿Verdad? Solo el exceso De celo De nuestro querido Director Es el que Les ha traído Aquí Bueno ya que estamos aquí Si es algo que no tiene Demasiada importancia Y lo miro así Un poco como Sin importancia Es lo que Es lo que pienso yo Si Si quieren Les puedo acompañar Yo me conozco Todo el Hotel Lo que decidan Nuestros invitados Scott Vosotros diréis Si queréis tener A este hombre Con vosotros O le lagramos Pues a mi no me importaría Que me seas El hotel De arriba a abajo Seguro que Un hombre de sus cualidades Pues conoce Esos rincones Esos lugares No me importaría ir Me lo conozco De pe a pa Cada rincón Incluso las dos habitaciones 170 Me lo conozco todo Perfecto Pues Ahora mismo le viene bien Señorita Señorita Te toma la mano Te ves aquí Sonoramente Con estos besos De bisabuela Y con Un poco de Descortesía Caterina Zajaroba Caterina Zajaroba Pues no me importaría A mí Hacer ahora mismo La visita guiada Si le parece bien Muy bien Pues Vamos donde Donde quiera usted Señora No, no, no Donde usted me lleve Usted se habla Que Yo me dejo guiar Por favor Una ruta por todo el hotel Por donde usted quiera empezar Por supuesto Por supuesto Te mira de arriba a abajo Y vale Pues tú vas a hacer eso Los otros que habíais dicho Que hablabais con Cleveland Clinton Os unís a Os unís a él O mantenéis la Mantenéis la charla Con Cleveland Clinton O os unís a A A A Caterina Yo por mi parte Me gustaría seguir Con la charla Con Cleveland Vale Pues tenemos Los tres Los tres grupos Y vamos a entrar En el En el Hall del hotel En donde Donde bueno Pues Pues parece que Cleveland se siente Menos Menos Sofocado Y más En su ambiente Y empieza a dar Detalles arquitectónicos De bueno Pues aquí Con poca rigurosidad Pues aquí se ha construido esto Fíjese Esto tiene 500 años Esa zona Se desmoronó En un incendio Pero fue rápidamente Construida Su intención Evidente Es Impresionar A nuestra querida Caterina Hacerme una tira De descubrir Todos ¿O quién? Todos Bueno Todos los que están En la escena Claro Si no Vamos Ahora estáis entrando Todos Yo tengo éxito Vale Tú tienes éxito Yo tengo éxito difícil Tú tienes éxito Yo tengo éxito Yo tengo fallo Vale Pues los que habéis tenido éxito Os fijáis que en el En el Hall De acuerdo con todo esto Que os está mostrando El 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 bueno El solicito De Scott Brown Veis que aquí Por aquí hay unos asientos Unas butacas En algunos Como digo Pues están Departiendo Estas Estas ancianas señoras En otro descansa Algún soldado De estos que frecuentan De cualquier bandera Que frecuenta Este hotel En algunos En algunos Pues están leyendo La prensa diaria Con la convulsa situación De este protectorado Y en una Os llama la atención Os sentís Incómodos Os sentís Afectados Porque hay un hombre Joven De unos 30 No llegará 30 años Vestido Con Vestido Con elegancia Pero parece Algo Algo Desatendido Como si No se hubiera Afeitado Bien Los últimos Días De acuerdo Tiene Esta mirada De los mil metros Como mirando A un A un horizonte Como Como no sabe Si viendo algo O no queriendo Ver algo Está moviendo La pierna Muy nervioso Le ves que es una persona Le ves que es una persona Muy nerviosa Y Y está pronunciando Algo Vale Os da la impresión De que De que es alemán Pero creo que Ninguno habla alemán No está diciendo Die Scheibe Die Scheibe ¿Qué? No, no, no No, no Vale Pues eso está diciendo El que A ver A ver Quien ha sacado Un éxito Difícil Vale Te quieres fijar De algo Estabas mirando En ese momento A la izquierda O a la derecha Tú Estando A ver Aquí Y mirando Hacia acá Algo a la derecha O a la izquierda A la derecha A la derecha Vale Pues en ese momento Estás viendo Como Como Cleveland Clinton Está regresando A su puesto De recepción Y está Está Bueno, claro En ese momento Os tendríais que haber Os tendríais que haber cruzado Porque vosotros Estabais por aquí ¿Vale? Entonces suponemos que era un momento En el que estabais aquí ¿Vale? Disponiendo cada uno Para hacer Para hacer vuestras Vuestras acciones Con Scott Brown Mostrando vuestras cosas Veis que Mirando a recepción Sale acelerado Cleveland Clinton Y Se encara Con Alguien Y está diciendo Fuera Vieja bruja Arapienta Te he dicho Que no te acerques Por aquí Aléjate de aquí ¿Vale? Y oís unas palabras En árabe Que os suena A la A la maldición O a un O insulto De alguna De alguna mujer anciana ¿Qué es lo que dice exactamente? Ah, claro Porque tú Alguno habláis árabe ¿No? Sí, yo Yo hablo árabe Vale Pues Está diciendo Algo así como Maldito Este Este lugar Os va a engullir A todos Malditos británicos Y escupe al suelo ¿No? Eso Eso es internacional Pero eso es lo que habéis oído Vale Y una voz Muy Muy raspada Muy Muy cascada Incluso os cuesta El El entender Lo que dice En vuestro propio idioma Vale Vale Yo que la entiendo Me voy a acercar a ella Y hablando en árabe Le voy a decir Por favor señora ¿Qué es lo que sucede? Vale Te vas a acercar Te vas a acercar entonces A ella Vale Pues dame Un momentito Que localice Donde está esta señora Vale Yo voy a acercarme Detrás del señor Merriweather Vale Pues Lo que veis ahí es Sujetándose Los harapos Es una mujer Anciana De una Os parecería prácticamente Centenaria Os resulta desagradable Mantener la mirada En su rostro Tiene los ojos velados Por las cataratas Vale Tiene la piel Que la pergaminada No curtida Por el clima De este país Pegado al cráneo Prácticamente Distinguís El cráneo De esta mujer Que es todo Piel reseca Parece no tener No tener dientes En la boca Pero sí que cuando Cuando habla Emite un Un aliento Pestilente Y veis sus dientes Que son apenas Unos rastros Astillados De una De una dentadura Va arrastrando Los pies Con los pies Descalzos Completamente negros Los dedos De los pies Los tiene agarrotados Subidos unos Encima de otros Y se apoya En un Báculón o dos Os mira No recelosos Cuando Cuando os acerquéis Cuando os acercáis ¿Qué le decís? Pues eso Yo me voy a dirigir A ella Hablando en árabe Y voy a decir Por favor señora ¿Qué provoca Que diga usted Semejantes Palabras En este Prestigioso Lugar? Me estaba Me estaba echando Ese hombre Cuando yo Lo único que quiero Es leer los destinos De las personas ¿Leer los destinos? ¿Y por qué le interesa? En concreto Este Lugar para leer Destinos Todo Todo va a ocurrir aquí Yo sé que Que no te tomas Esto En serio Piensas Que Con 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 tu conocimiento Con Con tu fortuna Te librarás De todo Pero Las desgracias Del mundo También son Para ti Pronto Mucho antes De lo que tú te crees Cambiarás de opinión Dame unas piastras Y te ayudaré A descubrirlo Sí, por supuesto Vamos a ver señora Yo Comparto su Cultura Y sé que Que en fin La lectura De la fortuna Es Nuestra tradición Que debemos conservar Por supuesto Tome usted Estaré encantado En escuchar lo que tiene que decir Las mira Las cuentan Con sus Con sus Dedos Nudosos Se guardan Las monedas En el bolsillo Te agarra la mano Notas una Una fuerza Una firmeza En la En la En la mano Que no te Que no te esperabas Y empieza a dibujar Con su Con su dedo Huesudo ¿No? Con Ves la 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 uña Está Está partida Y al final En tu En tu idioma Te dice Consigue el disco Desgraciado Consigue el disco Y dáselo Al que se lo merece Te mira de repente Con Con una sonrisa Muy desagradable Te escupe a la mano Y se Y da pasos Hacia atrás Riyéndose De forma Muy desagradable Yo estoy al lado Yo estoy al lado Y me quedo Digo Dios Pero señora ¿Qué Qué disco es? ¿Y dónde estáis? No te toques la cabeza Con esa mano Se burla ¿No? Os señala Con Con el dedo Yo os maldigo Bastardos Sois igual que ellos El El sumo sacerdote No No os perdonará A esta afrenta Exterminaré A los impuros Y tú Tú Te señala Te señala Timery Weder Tú serás El primero En caer Y escucháis Esa risa Despreciable Por dios señora No le vuelvo a dar dinero A usted en la vida Será ingrata La vieja Se aleja Perdiéndose Entre Entre la multitud Una multitud Que parece que la rodea ¿Vale? Y que os da la impresión De que no la está viendo Yo que estaba al lado Entiendo que he oído Lo que Eso Bueno Aparte de haberlo oído ¿Qué le ha dicho? ¿Consigue el disco? Sí Consigue el disco Y dáselo Consigue el disco insensato Creo que ha sido ¿No? Sí Bueno La retaída de insultos Ha sido Variada Y que el sumo Desgraciado Desgraciado No insensato Desgraciado Me hace sentir Mucho mejor Vamos a ver Yo que Conozco bien La cultura Local Al hablar de disco Y de sumo sacerdote Y aparte que también Trato con objetos De arqueología Puedo pensar Que Que está hablando De 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 Tema Del egipcio Del egipto Faraónico Es un pensamiento Pero Vamos a pensar Que dispones De suficientemente De Muy poca información Como para sacar Algún claro Vale 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 Bueno En fin ¿Quién está conmigo? Callahan Yo Pues ¿Con quién empezamos chicos? Perdonad Bueno Perdona que os haya interrumpido Rematad No Le iba a invitar A que nos fuéramos Al Al salón Moruno Este Vale Si queríais ir varios Al salón Morisco Hablar Con Con una vieja ¿No? Que Que había visto Que había visto algo Una tal Elisa Muy bien Muy bien Vale Eh Empezamos con vosotros Como queráis Como queráis vosotros ¿Con quién empezamos? Con nosotros Ya está Ya acabamos Bueno Vale Muy bien Pues vamos En dirección Al Al Salón Morisco Perdón Quiero que veáis La disposición De este De este hotel Con este Con este Jardín central Vale Y Y bueno Pues pasáis por ese Jardincito Que Bueno Pues resulta Resulta Encantador Eh Lo que sería este salón Está Este que es octogonal Tiene como dos partes ¿No? Tiene como un pasillo Que lo Que lo circunda Y que Está Rodeado de Pues está cargado De libros Como podéis ver Que son títulos Sobre todo Artístico Históricos Todo tiene una decoración Muy Art Deco Y en el En el jardín Veis que hay Un Eh Pues hay plantas Palmeras Sauces gigantes Refrescando ¿No? Realmente este sitio Con alguna Fuente Aislada Resulta Eh Resulta bastante fresco Fijaos Os fijáis en En un banco Que hay por aquí Al fondo Que están retozando Muy Muy acaramelados ¿Os acordáis de la chica pelirroja Que visteis La anterior? Sí, los alemanes Eran los ¿Eh? Hablé yo con ella, sí La pareja esta que era Un alemán Con su padre Que se abojaban Debajo de nosotros Exactamente Alguien habló De descolgarse Con una cuerda Para ver Cómo se cambiaba De ropa Lumpen Pues está Lumpen Pero no el señor El Kalahá ¿Eh? Que fui yo Pero que no fue El señor Kalahá Que fue Kachaní Ah, vale, vale, vale No Hay cada uno Con Con Vuestras decisiones morales Eh Pues está ahí Como retozando Eh Acaramelada Con 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 lo que diríais Que es un camarero Porque está vestido Con un traje Blanco Impoluto Un chico rubio Joven Muy atractivo Jóvenes enamorados Dejémosles Eh Disfrutar de su juventud Y luego veis En un banco Aquí sentado A un A lo que parece Que es como un oficial De policía Eh Egipcio Vale Con Con su fed Con su Con su porte Elegante Diríais que podría ser Un capitán Un teniente Y tiene al lado Un perro dogo Vale Con una pose firme De acuerdo Como esperando Esperando órdenes Y prácticamente el perrillo Mira de reojo Conforme Vais pasando Hacia el Salón Morisco Que entiendo que Que continuáis Y el Salón Morisco Es una prolongación Del Salonisis Este que os digo Que es octogonal Eh Está decorado En este caso Con mobiliario morisco Ornamentos De inspiración árabe Y con cierto Aire modernista Eh En este lugar Como ya os habían Anticipado Pues eh Hay cachimbas Y en el ambiente Está cargado Con aroma de tabaco Y también De También de Hachís ¿Vale? Eh Hay pues asientos Cargados De cojines Y hay un Hay un músico Interpretando Una música De fondo suave De De tema De tema árabe ¿Vale? Ahí hay una señora Mayor No sabréis quizá Si es la que Es la que os ocupa Pues más acercarnos ¿No? Vale Tú te has venido Al final al Salón Morisco Tú no te ibas Sí Yo me iba Con Josef Anderson Pero me he ido con ustedes Me he liado Porque Sí, sí No, no Me he liado Mi personaje ha cogido Y como Si le interesa esto He visto la vieja He escuchado lo que le ha dicho Y Tengo ahí Esto es Ofrolo Esto no lo sabéis Pero Os voy a decir lo que piensa Mi personaje piensa Que a Salomón A Salomón le va a ocurrir Algo fijo O sea Fijo Le acaban de hecho Un mal de ojos Que lo flipan Y quiero Quiero enterarme Que no está pendiente A ver qué coño Le va a hacer Que la suerte Se va a dilucidar Seguramente a su lado Después cuando Vea que no Me interesa O sí Me quedaré O me marcharé Con Anderson De momento Estamos ahí Tres ¿No? Sí Vale Pues Pues ahí está Esa Esa Señora mayor Muy Muy maquillada Con una Peluca Así Muy Muy grande Pues muy cómodamente Sentada Con sus Pulseras Aquí Acomodadas En el En el Cojín Y está ahí Fumando Tranquilamente Hay algún camarero Por allí Para preguntarle Por la identidad Sí Pues me pregunto ¿Está sola? ¿La mujer está? Sí Está sola Está sola Posiblemente Esté Percibiendo Cosas que Vosotros No No sabéis Pero está sola Que sí Es la señora Elizabeth Hamill Una Una gran cliente Perfecto Pues Me acerco A la mesa Encantado Soy El señor Callahan Podría Sentarme Aquí Con usted Y Compartir Una charla Incluso Quizás Una pipa Sí Sí Por favor De verdad Qué Qué éxito Dice Entendiendo El El significado De sus palabras Tenemos las señoras mayores Con los jóvenes En este hotel Por favor Siéntese Pues la voy a decir Una cosa No es el No es el único éxito Acaba de tener usted Un éxito crítico Porque fíjese Me acompañan El señor Don Aloysio Spenderhast Y Solomon Y Solomon Mary Y yo Le doy la mano Encantado de conocerla Y con todo Muy bien Muy bien Sus dedos Enjollados Vale Os mira con un poquito De recelo Y veis que Tiene a mano Su bolso Y ya va a mano Su bolso Y lo abre Así discretamente Para tener acceso Y que me hace merecedora De su compañía Señores Pues mire Si me lo permite Primero Me fijo a ver En el contenido ¿Está fumando en pipa O cómo está fumando? Pues en cachimba Vamos a suponer Pues me fijo A ver si el contenido Está a punto de vaciarse Llamo al camarero Y pido otra Si tiene el té vacío O a punto de vaciarse La pido otra Y llamo al camarero Y eso lo voy observando Mientras Mientras el camarero Se acerca Vale Muy bien Pues Qué agradables Qué gentiles Dices Y Sospechando De vuestras intenciones La cara de vicio Cuéntenme Cuéntenme Por favor Cuéntenme Verás La verdad Es que es una situación Un tanto Incómoda Acabamos de llegar Después de un largo viaje Y me he quedado Me he quedado dormido Y he tenido No he dormido bien Digamos El caso es que Me han comentado Que Que aquí en el hotel No es la No es la primera vez Que pasa Que incluso Ha habido gente Que ha tenido Que ha tenido Como sueños Desagradables Y No lo sé No lo sé Yo no he podido Descansar bien Le han hablado De mis sueños Le puedo decir Una cosa Joven Me están trayendo Espero que no me estén Intentando drogar Para llevarme a la cama Si me van a llevar a la cama Prefiero estar consciente Yo llevo 78 años Durmiendo Como un tronco Sin ningún tipo de sueño Y desde que estoy aquí Sueños raros Visiones extrañas Una especie De Nubes Bulbosas Que aparecen en la habitación Y que me envuelven Todo extrañísimo Extrañísimo Menos mal Que tengo Mis pequeñas cositas Si ya veo que sabe Como para ya Si pero sabe lo que le digo Yo no puedo seguir aquí Yo he adelantado Mi 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 partida Me vuelvo mañana A Gran Bretaña Yo no voy a seguir aquí Pero Lo tengo claro No 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 Sí 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 Muy inquietante Muy inquietante Muy Muy extraño Oía Sonidos Como Voces Que no entendía Como apagadas Como sofocadas Como pidiendo ayuda Pero Pero un idioma Hecho de Chasquidos Extraños Yo no 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 podía entenderlos Locuras de viejas Seguramente Sin embargo Me ha parecido entenderla Que es como si estuviese despierta Porque dice que el sueño Es dentro de la misma habitación Sí Soñaba que No no Pero yo me sentía dormida Yo no En ningún momento Luego pensé Bueno cuando Cuando nos despertamos Siempre Confundimos Realidad con ficción Pero Yo sé que eran sueños No 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 Tuve alucinaciones No 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 Jamás No 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 Me estaba persiguiendo a la santa Nunca 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 Si yo además Nunca tomo nada Que no sea sano La otra 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 chupadita ¿Quieren? ¿Quieren? ¿Ha probado Cambiar de habitación? No 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 Tampoco lo atribuí A A la habitación En concreto Pero usted ya ha estado aquí Más anteriormente ¿No? Eh sí 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 Nunca me ha pasado nada ¿Y recuerda A usted Alguna de estas Palabras Que No 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 Porque no eran Palabras Inteligibles Era un idioma Extraño No Diría que no lo Emitía Garganta humana Amigo mío He estado en 50 países No voy a exagerar Y conozco Las inflexiones De muchísimos idiomas Pero eso no Eso no estaba Emitido Por una garganta humana Las emociones Sí que eran similares A las nuestras Y yo creí Creí percibir Sensación De ahogo De sofoco De 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 anhelo De De escapar Qué locura ¿Verdad? Sí Se me ha venido Ahora mismo Una cosa a la cabeza De una conversación Que he tenido ¿No habrá visto Usted En esos sueños Algún tipo De disco? De disco Hazme una tirada De suerte Se está rascando Aquí su Su barbilla De la que salen Unos pelillos Llevo gastando Suerte Toda la noche Ya verás Cómo ahora Me hace falta De esos 11% Que he bajado No No Discos No 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 He tenido sueños También Ojalá Esta noche Ojalá Esta noche Sueñe con ustedes Caballeros Esta noche Si Dios quiere Estaremos Ocupados En la fiesta De disfraces ¿Ha sido usted invitada? Oh Eh No 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 he sido invitada ¿Usted le parece Que descortesía? ¿Ustedes sí? ¿Podrían llevarme Como acompañante? No No estamos invitados ¿Alguna Alguna ¿A usted Le ha ocurrido Recurrentemente? No 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 Un par de noches ¿Seguidas? No 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 Pero sí que tuve sueños inquietos Y sensaciones extrañas Y quizá visiones Difíciles de traducir Oscuridad ¿Han sueñado alguna vez Con la oscuridad? Es extraño ¿Verdad? Pues eso sentía Eso sentía yo Y ¿Ha sentido Fresco? ¿No? ¿Aquí? Ojalá Lo imaginaba Es un sitio Raro Para que agafes De hecho a uno Le apetece Liberarse de la ropa ¿Verdad? Dice abriéndose La blusa Está como una pata En la hora Hija de caliente Y se echa así un poco Para atrás Ay Dios mío Qué calor Bueno chicos He quedado con Con el señor Anderson Nos vemos en un momento Señora Un placer Un placer Me marcho Le está echando Pues Pues sí Vayamos No Porque No vaya a ser Que terminemos Que terminemos mal Vale ¿Qué nos faltaba ahora? Curino Con Caterina Fajaroba Dándose una buena Una vuelta con Scott Brown Y creo que alguien le acompañaba ¿Verdad? O sea que Al final habéis ido todos A hablar con la señora mayor No, no Yo sé para hablar con Cleveland Yo sé Y yo voy a hablar con Cleveland Pero yo Como me Vi toda la escena de la vieja Me entregué con ellos así Y ya ves que Vale Vale Entonces al final No he entendido yo mal Lo de que ibais a hacer una ruta Con Scott Brown Sí, sí Eso creo yo Suena que quien lo hace Vale 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 Pues Si queréis empezamos con Cleveland Vale Que va entonces ¿Quién de vosotros? Joseph Anderson Sí Vale Pues El señor Cleveland Clinton Pues deja A uno de A un compañero En recepción Me siento tan incómodo Abandonando mi puesto de trabajo Pero bueno Si nos lo dice el señor Veller Vayamos al Al restaurante Creo que nos están acondicionando Ahí Hay un lugar Veis en efecto Que Que así lo están Así lo están haciendo En un rincón Están disponiendo Una serie De De Biombos Vale También También veis Que están llevando cosas Al Al salón de baile Vale Pero cosas Estamos hablando Incluso de De tiestos Con plantas exóticas Posiblemente Estén preparando La cena La fiesta de esta noche Y ahí En un rinconcito Pues os preparan Este Este reservado Y Cleveland se sienta ¿No? Como Como incómodo De De merecer esta atención Pues Yo señor Yo no sé En qué le puedo En qué le puedo ayudar Bueno La verdad es que Usted trabajando aquí Tendrá Conocimiento De De esto Que no Por lo que nos ha llamado El señor Vélez ¿No? De Estas cosas Que están pasando Sí Bueno A mí me han llegado Cosas Yo escucho a la gente Me vienen a preguntar Pero yo tampoco Sé Mucho ¿Sabe usted? He oído lo de los sueños He oído lo de las grietas Fíjese Fíjese Por ahí Hay una Hay una grieta Que antes no estaba Pero Yo tampoco sé mucho ¿Sabe usted? Sí Pero Bueno Cuando Más o menos Usted cree Que empezaron A Escuchar estos rumores Estos comentarios De la gente Unos diez días Más o menos Menos Un poquito menos No lo sé No lo sé Pero sí Diez días Dos semanas Cinco días Por ahí Estoy un poco confundido Pero Eso Vale Yo al principio No entendía A lo mejor No le daba relevancia No sé No sí No es más Claro Escuchar a la gente Hablar de sueños raros Tampoco hay que prestarle Tanta atención A Alguna cosa así Pero si bueno Ya empiezan a Pasar cosas Como Los de la vajilla Que se oxidaba Al tocarla O Las habitaciones Congeladas Realmente Sí Sí Yo eso sí que lo vi Eso sí que lo vi Señala así como Para encontrar un motivo Que justifique la entrevista Entré en una En una habitación Y había Muchísimo Muchísimo frío De repente Y estoy pensando Otra vez Estaba pasando Al lado De la habitación 141 La tenemos aquí al lado Y Lleva cerrada Mucho tiempo Pues porque No Esa habitación No suele ser Del gusto de los clientes Porque está al lado Del restaurante Y hay mucho bullicio Y yo empecé A ver gritos Y no había No tenía que haber nadie Porque esa habitación Está cerrada Y yo Salí corriendo Y no No Yo no creo en fantasmas Me decía Y me fui a mi recepción Que es donde soy feliz No, no, no Es que De repente Estas cosas así Y Y bueno Y hay algún Algún empleado Que Que haya También reportado Alguna cosa Por el estilo Pues algunos Algunos He escuchado Pues mire Por ejemplo Amanda Amanda Bennett Amanda Bennett Es una señora Que hace las habitaciones Y que Últimamente Está muy Está muy Asustada Con Con ciertas habitaciones Y dice que ve cosas Pero no quiere No quiere decir nada Y ya sabe usted Pero bueno Es una señora Es una señora Muy supersticiosa Es irlandesa Y ya sabe usted Cómo son Cómo son estas cosas Y Y Jacob Jacob Sau Jacob Sau También es un Es un Trabajador Que a veces Pues le tenemos En la cocina O de botones El chaval Es buen Trabajador Pero últimamente Es que está Súper Súper Nervioso Y Le hemos dejado Incluso un par de días Parados De descanso Para que ponga un poco En orden su Su cabeza Porque el chico Se le está yendo Se le está yendo Señor Pero Yo que además Me asusta Porque he visto ¿Alguna cosa en concreto Que haya dicho ese chico? No 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 Yo creo que Creo que también Ha tenido Que ha tenido sueños Y que se ha sentido Que se ha sentido extraño Y tiene un comportamiento raro Porque el chaval Siempre ha sido Un chico Impecable Pero ahora Ahora Ay Dios Cómo estamos todos Y Y ya que Lo tengo aquí Y que acabamos de ver También la escena de antes Lo de la anciana De Que Ay Sí, sí, sí Qué incómodo Se meten Se meten Los por dioseros A A pedir Te dicen Te leo La buena fortuna No lees nada Yo no creo en esas cosas Habrán visto Cuando han entrado Un Un montón de niños Que piden Sí Pero Eso se porta bien Sabe usted Porque el señor Véler Está Él no quiere que diga estas cosas Pero A todas las familias de alrededor Pues le gusta darle La comida que sobra O le da Dinero de su propio bolsillo Y están todos muy contentos con él E intentan no molestar a los clientes Pero vienen algunas Como esa señora Usted ha visto Usted ha visto Y vienen mucho O llevan mucho tiempo Intentando entrar No A veces vienen unos Otros Yo esta señora No sé si la había visto Una o dos veces Vale Pero muy Siento la escena Siento la escena Pero es que si no Se nos meten Se nos meten hasta adentro Señor No Normal Además Teniendo en cuenta La clientela Que tiene Esto es normal Exactamente Quita estas cosas De medio Lo antes posible Muy bien Sí, sí, sí Me alegro Que lo entienda usted Es que Fíjese Pues Ahora mismo No se me ocurren Más preguntas Ya Quería intentar molestarle Lo menos posible Eso decirle Si Ya que la ha mencionado Si había alguna posibilidad De visitar esta habitación 141 Simplemente por descartar Todas las posibilidades Sí, sí, sí Si quieres Le acompaño Le acompaño yo Venga por aquí ¿Vale? Vale Y Vamos si te parece A A Caterina Zajarova Vale Y Que Caterina Zajarova Para gusto Del Del buen Scott Brown Se ha quedado A solas con él Que Bueno Señorita Le puedo Hacer un Un repaso Por todo el hotel Por supuesto Pues mire Tenemos aquí Estas tiendas Fíjese Que Que lujos Ahora todo el mundo Está preparado Para Para la cena De esta noche Fíjese Ahí tenemos Mire la cocina Que bullicio Tenemos una cocina Que está abierta Las 24 horas del día Cualquier hora Que quieran Ustedes piden Lo que sea De acuerdo Y se lo llevan A la habitación Además ustedes Tienen Tienen los Gastos pagados Mire el salón de baile Estamos preparando Ahora La La fiesta De esta noche Va Va a venir el rey Se lo imagina El de Egipto Por supuesto Pero Pero bueno Van a venir Personalidades Mil Te hace un paseo Por si quieres Ahora tú me dices También lo que quieras Por lo Por el jardincito Fíjese que romántico Ay Mire La La joven Olga Lumpen Viene mucho Con su padre Que es un coleccionista Ese chico Es Gasparini Es el camarero Es el Barman Del Bar largo Muy reputado Pero luego En cuanto ve Unas faldas O lo que no son faldas Usted ya me entiende Señora Y Y bueno ¿Quieres Que te muestre Alguna otra cosa? ¿Quieres hacerle Alguna otra pregunta? Sí Mientras andamos Por ahí Le digo Que vamos a ver Las plantas Segunda y tercera De nuestras habitaciones Sí Vale Pues Se le ve Un hombre Avispado E inteligente Gracias Gracias Y Aunque Aunque no sabemos Que son esos sucesos Que nos ha contado El director Sí que parece Que empezaron Hace unas pocas semanas Entonces Sí No sé si usted Me puede Puede Hacer memoria Y pensar Que Si pasó algo Destacable Fuera de lo normal Fuera de la rutina Antes de que empezasen Estos sucesos No 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 Un nuevo huésped Siempre Un nuevo huésped Señorita No 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 Vimos la llegada De nadie Hombre Ahora hay mucho Bullicio Por el descubrimiento Del señor Carter Pero ¿Qué es ese descubrimiento? Sí 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 Parece que ha descubierto Una tumba intacta En el desierto ¿Y se hospeda aquí En el hotel? Sí 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 Se hospeda aquí Se hospeda aquí Y de hecho Va a venir El señor Carnabon Y su hija Que son los mecenas De este De este hombre ¿Asistirán a la fiesta? No creo que lleguen Me parece que ellos Llegan mañana El señor Carter Está invitado Por supuesto Pero no sabemos Si acudirá Está ahora muy ocupado Lo entiende ¿Verdad? ¿Pero ahora mismo Está en el hotel O ha salido? No lo sé Yo no lo he visto salir ¿Cuál es su habitación? Porque Soy un amante De la arqueología Y O sea Poder hablar Con alguien De su nivel De su talento Sería un sueño Para mí Hazme una tirada De encanto Con un dado De bonificador ¿Y eso cómo se hace? Pues tiran Es que no sé Cómo va aquí O sea Creo que haces la tirada Normal Y luego das a bonus Y si no sale Nada así raro Pues tiras un dado De 10 Porque es lo de tirar Dos dados de decenas Y quedarte con el mejor Bueno a ver ¿Qué sale aquí? Estoy buscando encanto ¿Vale? Que no sé dónde está Charme No, no Lo tengo en español Lo tengo en español Ya he visto encanto Bueno A ver Ahora me pregunta Me pregunta Bonificación o penalización Bonus ¿No? Sí, pues bonus Tira con bonus Número de dados Número de dados Me pregunta Tres O sea A ver Es que no Es un dado de bonus Entonces entiendo Que tienes que poner uno Bueno ponemos uno Si sale mal Ya me lo decís Es que no lo entiendo mucho Uy Ha fallado por Pero puedo gastar suerte ¿No? No Tienes otro Puedes tirar otro dado de 10 Es que no sé Si aquí ya te incluye Tira un dado de 10 Normalmente Y ya está Y te quedas con la decena mejor O bueno Ahí te pone bonus Penalty Claro Pero es que no sé Cómo va esto Pues él Lo consigues ¿Qué le habías ¿Qué le habías pedido? Perdona Que si querías Que la habitación La habitación Sí Él está en la habitación 362 Si le parece A la hora de A la hora de comer Nos acercaremos a su mesa Y le presentaré ¿Le parece? Vale Tres y dos ¿No? Sí Escuche Y si queréis Podemos acabar Con esta escena Me parece que El director Le había dicho Que cantase Con nuestro grupo Nuestros músicos Están entusiasmados Con que Con que cante Para ellos Por supuesto Se lo prometí Vamos a Va a ser la hora Qué rápido Se pasa el tiempo Con usted Sí Vayamos 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 Muy bien Pues vais A esta Volvéis a la planta baja A la primera planta Según Como lo Numeran estos Estáis ahí En la banda En el Kiosco este En el que Bueno Pues hay algo De gente Reunido Y tal Están los músicos La gran Caterina Zajaroba Sí, sí Yo Yo toqué con ella En Kiev Empiezan a decir Y bueno Pues hay un Grupo de gente Reunido Y no sé Si te quieres Poner a A interpretar Alguna canción Para ellos Mi voz No es la que era Y No he hecho Mis ejercicios De canto Para calentar La garganta Las cuerdas vocales Así que No No voy a cantar Es por eso lo sé yo Pero claro No quiero decir Entonces Quiero aprovechar Un poco Pues Lo que está ocurriendo En el hotel Estos sucesos Que 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 Esto ya No sé si Lo ha dicho Que no se sabe Los huéspedes No lo saben Solo saben Algunos empleados Eso es así ¿No? Sí Sí Más o menos Es un rumor Que se está extendiendo Ah Pero se está Extendiendo Vale Vale Entonces Quiero Quiero fingir Un desmayo Un desvanecimiento Vale O sea Cuando me paro Para cantar Me presento Les cuento Que Bueno pues Por petición De mi gran amigo El director Voy a cantarles Una Pequeña parte Ya he hablado Con los músicos Para que Toquen La canción Que Que voy a Cantar Para vosotros Esta canción Es muy especial Para mí Porque fue Mi primera ópera Así que Tengo un gran recuerdo De ella Y bueno Pues Cuando quieran Tocar Banda Tocar Vale Pues empiezan A arrastrar Los primeros acordes Y Y es cuando Finges tu desmayo Sí Fijo mi desmayo Se acerca Scott Brown Rápidamente Sin duda Son los calores De De este tiempo Y empieza aquí A darte A darte Palmaditas En la cara Intentando Reanimarte ¿Quieres Hacer algo más O sencillamente Dejar que pase Un poco de tiempo? No, no, no Estoy mal Mareada He visto algo Será mejor Que vayamos A su habitación Señorita Sí, por favor Por favor Muy bien Pues vamos Vamos para allá Y vamos a terminar Si os parece En la habitación 141 Que es una habitación Pues abre Cleveland Clinton Con su llave maestra Es una habitación Que bueno Pues parece Como la vuestra Sin ningún Sin ningún detalle Sin ningún detalle más Sí que te fijas Anderson Que la cama Está como Desordenada Hazme una tirada De De Rastrear O de 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 Seguir rastros O de A ver Como Es en inglés Si no Hazme la de descubrir Hazme la de descubrir Y ya lo Descubriremos Vale Spot hidden Sí Ha salido Vale Muy bien Vale Me viene mejor descubrir Vale Pues Empiezas a Rebuscar Cleveland se queda en la puerta ¿No? Como imbuido Por este miedo ¿No? Que está corriendo En el hotel Tú te pones A buscar Y te fijas En que debajo De la cama Hay una Bueno Parece que alguien Ha deshecho La cama Puedes pensar En encuentros Furtivos En este En este Lugar Y debajo De la cama Hay una Hay ropa interior Femenina Unas bragas Manchadas De sangre ¿Vale? Vale Eh Sí, sí Eso es lo que Es lo que tiene Si os parece Lo dejamos Aquí No sé si Puedo pensar Que empiezas A buscar más No encuentras Nada más En este Lugar Vale Vale Y si queréis En este momento Sales por la puerta Pensando El sentido Que puede tener Todo Cleveland Clinton Donde mira Como Como diciendo Ha encontrado algo Y por el pasillo Encaminándose Puede que A su habitación Te encuentras Con ese hombre Alemán Ese hombre Joven Elegante Algo Algo Desatendido Que mirando Al infinito Sin prestar atención A vosotros Está diciendo Dishaibe Dishaibe Dishaibe